¡Hola chicos! ¡Hola! Hoy estudiamos los verbos reflexivos. En los verbos reflexivos, la persona que hace la acción y que recibe la acción es la misma. Por ejemplo, Laura se peina. Pero el mismo verbo puede ser no reflexivo, cuando la persona que hace la acción y la persona que recibe son diferentes. Por ejemplo, Laura peina a la muñeca.